Esta es la palabra que nosotros vamos a llevar al cielo delante del Padre. Hemos pecado contra ti y contra el cielo. Pero es cuando el Señor nos levante y te sigue. Lo más hermoso de esto es que tienen dos hijos. Hay dos hijos. Algunos tenemos hijos, amados hermanos, siete, once, dos, tres, cuatro, hay unos que están superando también en los brutos. Porque es un don de Dios. Amén. Eso es un don de Dios. El tener hijos es un don de Dios. Si usted tiene cuatro, tres, y ellos miran que están entrando en el camino de Dios, es una bendición. Pero llegan a una edad en la cual tengan que tener decisiones ellos. Amén. Y la edad que nuestro Señor Jesucristo llegó, usted ya lo ha leído, es en que en el negocio de mi padre me conviene estar a los doce años. Él tuvo la decisión de seguir los negocios de Dios. Pero hay jóvenes que a los doce años comienzan a tener problemas en su vida. Y si el joven que usted mira, el que tiene, siguió ese camino, amados hermanos, está bien. Vamos a ver el don de Dios. Salmo 113, versículo 9. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Nosotros todos los padres de familia, todos queremos que nuestros hijos sean obedientes. No me voy a mentir que dice que usted quiere que sus hijos sean malos, pícaros, rebeldes. No. Usted en su corazón tiene un deseo. Así era su padre y su madre. Que los sufriera a ustedes. ¿Amén? Cuando dice amén. Pero hay decisiones que a veces se toman cuando nosotros estamos en la necesidad. ¿Amén? Aleluya. Él hace habitar en familia a la estéril. Que se goza en ser madre de hijos. Es un gozo el tener hijos. ¿Amén? Cuando dice amén. Pero al principio, esa mujer está estéril. Y se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Cuando dice amén. Sículo 10. Aleluya. 10. 113, perdón. 113. Sículo 8, perdón. 8. Aleluya. Para hacerlo sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo. O sea, el Señor, lo que hace con los dones que la mala estéril va a dar a luz es que Él, ella, Él, Dios, Él los hace príncipes. ¿Amén? Pero nosotros no reconocemos a nuestros hijos como príncipes. Májime cuando se corta desobedientemente con uno. ¿Amén? Usted parece que le dice a usted este es hijo del diablo. ¿Amén? Cuando le dicen amén. A veces decimos pareces el hijo del diablo le decimos a nuestros hijos. ¿Amén? Yo me recuerdo a un hermano le preguntó a un niño le dice ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Amén? ¿Y por qué? Porque mi padre cuando se pelea con mi madre le dice que es la diabla. Y cuando mi madre se pelea con mi papá le dice que es el diablo. Quiere decir que yo estoy en el infierno. A veces nosotros amados hermanos los hijos tienen a veces un mover en nuestras casas a veces como un infierno. Nos miran pelear discutir el problema. Por eso amados hermanos hay que ser prudentes y sencillos como palomas. Cuando dice amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña que hay hijos que son amados hermanos que son el don de Dios pero hay hijos también que tienen problemas. Génesis 21-25 miren lo que dice Adán tuvo dos hijos Jaim y Abel uno fue obediente a Dios y el otro fue hacía ofrendas a Dios pero no los hacía como Dios quería sino los hacía como Él quería. Nunca haga las cosas usted como usted quiere haga las cosas como Él quiere. Cuando dice amén Cuando dice amén Ya me dio un buen aplauso A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hasta en el Evangelio a veces estamos orando y orando amados hermanos debemos de orar juntos en armonía en la misma unidad si el hermano está diciendo Señor te alabo sí amén Padre te alabamos amén seguir el mismo unísono el mismo nivel pero si yo digo Padre te alabamos ay Señor yo quiero que Tú me bendigas ahora en este y el otro aquí amados hermanos no estamos en el mismo sentir no estamos en la misma ofrenda por eso hay que aprender a empezar a pedir a Dios conforme la voluntad si un hermano está pidiendo bendición digamos sí Señor bendice nos bendice digan este pueblo bendice amén cuando dice amén pero nunca nos salgamos de la proyección que Dios quiere porque somos un solo cuerpo y un solo cuerpo va a hablar en la boca de un solo cuerpo va a hablar conforme el sentir del cuerpo cuando dice amén si yo le digo levanta la pierna derecha amén y le estoy ordenando y él hace la orden entonces no te levantes si yo la quiero levantar amén a veces somos contrarios en hacer las cosas y no debe de ser así cuando dice amén y así fue lo que Caín y Abraham dice a mis hermanos 4 versículo 5 perdón de 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 Génesis 4 5 aleluya pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante este era un hijo que había como una competencia entre Abel y Caín a veces nos metemos en una competencia a veces pensamos en que queremos como somos de la misma humanidad queremos que se nos oiga mucho amén y ese problema que esto pasó dice pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó o sea se cambió su rostro se cambió su actitud porque él quería que Dios le tomara la ofrenda como él quería no como Dios quería cuando dice amén cuando Dios quiere a los hermanos si por ejemplo estamos profetizando amén entre nosotros y uno tiene que callar se calla todo el cuerpo y ese es cuerpo para que la boca hable cuando dice amén entonces debemos de aprender aprender entre nosotros a ser ofrendadores como Dios quiere no como nosotros queremos nuestros hijos amados hermanos se enojan y a él se ensañó pero no se mira que Adán vino y le pegó esta ya tenía una edad Caín de hacer lo que él quería hay una edad de joven amén hay una edad de joven que no se puede hacer ningún castigo contra ellos ¿por qué? porque además se ponen enojados se hagan ya cuando usted mire que el joven llegó a su término de edad es 21 años aquí según la ley usted que tiene que hacer ahora vamos en eso amén amén de la edad desde chiquitos se está instruyéndolo desde el vientre los se está instruyendo cuando usted lo tiene en el vientre comienza a instruirlo hijo usted va a ser hijo de Dios hija usted va a ser hija de Dios empezar a instruirlos oiga la alabanza oiga la palabra y le profetiza empieza usted a hablarle al hijo cuando dice amén cuando el hijo nace tendrá que usted proyectar la educación en su hijo y el llevarlo a los 12 años de los 12 años empieza la instrucción más que todo mire lo que dice la palabra del señor de la boca de los niños perfeccionaré mi alabanza cuando dice amén entonces hay madres que tienen que empezar a cantar a sus hijos desde pequeño amén no ama su hermano empiece a cantarle es como los cánticos de cuna amén cuando los niños están acostados usted canta y ellos se duermen cánteles un cantico de adoración y ellos se van a dormir tranquilos en paz porque eso trae paz a la vida de ellos amén cuando dice amén pero la vida ya a los 12 años se vuelven inquietos se empiezan a desarrollar a los 5 años usted comienza a corregir a corregir esto es bueno y esto es malo porque el niño se va a enfrentar delante del árbol de la vida delante del árbol de la ciencia del bien y del mal que en la escuela en la humana de la escuela cuando dice amén y esta es otra escuela este es el árbol de la vida cuando dice amén aquí es el árbol de la vida la enseñanza más gloriosa es que nosotros le demos vida a nuestros hijos dígale yo le voy a dar vida a mis hijos no les voy a dar muerte porque su profecía para usted dice serás salvo tú en toda tu casa cuando dice amén aleluya su nombre aleluya aquí vemos un caín que se enoja amén de manera y le cayó su semblante hay mucho estudio allí pero lo que quiero yo es ver en el sábado 127 versículo 3 aleluya he aquí herencia de Dios son los hijos herencia dígale mis hijos son herencia de Dios pero no son herencia suya hay gente que le dice a sus hijos chiquitos cuando usted se va a dar te va a ser rico y me va a mantener a mí amados hermanos y empieza a profetizarle cosas que no deben de ser incorrectas amados hermanos ya pensamos en si Dios amén cosa de estima el fruto del miembro nosotros no estimamos el fruto del miembro cuando dice amén que es la mujer pero dice herencia de Dios son los hijos que es una herencia que es herencia que es herencia para usted a ver vamos a ver miremos herencia que es herencia que es herencia vamos a ver herencia bueno entonces vamos a a ver que a elí le dieron dos hijos también le dieron herencia y no se mira a su mamá ahí la educación tenía que ser a través del sacerdote pero lo que hizo ya con estos jóvenes mayores fíjese que los había llevado hasta la edad mayor porque ya podían hacer las funciones sacerdotales amén ya podían hacer oficio ya cuidaban el templo tenían responsabilidades en la iglesia pero de ahí en la responsabilidad ellos cambiaron hay jóvenes a los hermanos que cuando van creciendo a medida que van creciendo no tienen responsabilidades con Dios llegan al templo están en el templo pueden servir en el templo pueden hacer cantar alabar a Dios pero no no a ellos no les comienzan a declinarse porque miran la diferencia del mundo y miran la diferencia de la iglesia y dicen del mundo así mire del mundo así viendo el mundo así ellos dicen esto es aburrido las jovencitas comienzan a pensar esto es aburrido irse a sentar ahí escuchar y estar en micrófono cantar y alalalalalala y salir lo mismo de siempre esto es aburrido y el mundo les enseña otra cosa el mundo les enseña emoción amén cuando dice amén y sentimientos encontrados el joven se enfrenta ante esos problemas amén cuando dice amén porque el evangelio les va aburriendo y nosotros como hombres de Dios amás amás queremos hacer alternativas queremos hacer aquí viajes aquí hacer para que ellos tengan estímulos pero a veces amas hermanos Dios no trabaja así mire lo que hace Dios con su hijo hacerlo morir por causa de mí amén cuando dice amén cuando dice amén entonces nosotros no podemos hacer que nuestros hijos mueran por otra persona ya murió uno por nosotros dice pero el mundo es atractivo y hay un príncipe en ese mundo que es el rey de las tinieblas amén el enemigo de nuestras almas el señor lo reprenda cuando dice amén herencia herencia acción de heredar conjunto de bienes derechos y obligaciones que al morir a alguien son transmisibles a sus herederos o a sus vegetarios rasgos morales científicos ideológicos etcétera que habiendo caracterizado a alguien continúan advirtiéndose a sus descendientes o continuadores rasgos morales vamos a agarrarle ok ahí entra el niño ah como se parece a su papá hasta para danzar danza con su papá usted está empezando a ver la herencia cuando dice amén pero si usted está en el chopal entonces también el niño ay que se parece a su papá si a su nombre como nosotros tenemos eso nos parecemos a su nombre y cuando hay dos encontrados y uno no es cristiano y el otro es cristiano se encuentran los chamacos también y a quien le golpes pero como el mundo es bien accesible pum lo cachan estos jóvenes ya estaban en el templo ya hacían oficio en el templo y de ahí comenzaron a desviarse pero que pasó 1 Samuel 2 12 a su nombre Osni y Faines amén a su nombre diga conmigo mis hijos son cosa estigma de mi vientre digan las mujeres y es la herencia de Dios digan los padres es la herencia de Dios que Dios me dio amén mis hijos son los herederos de Dios cuando dice amén a su nombre los hijos de él eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios por eso ellos se volvieron impíos porque su papá a pesar de ser sacerdote él se ocupaba más en el servicio del templo y lo metió a servir al templo amén porque ellos eran guardas del templo y cuidaban la carne amén pero ellos agarraban la mejor porción amén hay gente hay jóvenes que agarran más carne que la vida espiritual ¿por qué? porque el padre es el ejemplo de ellos cuando dice amén él le hubiera dado conocimiento ¿para qué? era la carne la carne te va a traer problemas hay que empezarle al Señor a decirle en el Señor decirle a nuestros hijos los problemas de su carne vas a tener novia te vas a querer casar vas a tener una relación íntima y comenzarles a instruirlos a las niñas hay que empezarles a instruir cuando llegan a una edad y que esto se hace un problema ay cómo vamos a decirle a nuestras hijas cómo voy a decirle que van ellas a tener un método de en en su sistema de un derramamiento de sangre entonces nosotros no les podemos enseñar así como yo les estoy hablando usted tiene que hablarle a su Señor buscar la herencia cuánto dicen moral cuánto dicen amén pero si se lo decimos crudamente amén cuando usted mire eso no se espante no se asuste usted va a tener esto porque es normal cuánto dicen amén y eso creo que nosotros no queremos enseñar pero el Señor nos quiere que nosotros enseñemos cuánto dicen amén a su nombre dicen las jovencitas cuando llegan a ser ya grandes que tienen eso se asustan y dicen ¿qué pasó? amén pero nosotros ya les hemos prevenido cómo tienen que hacer y máxime la madre con una hija es bueno superior amén pero el padre también tiene que decirle a su nombre cuando dicen amén entonces este joven del que leímos él no tenía conocimiento entonces él tenía conocimiento sólo del pan que te haría en la casa del Señor pero no tenía conocimiento de lo que su padre le iba a dar como heredero le dio todos los bienes se los fue a gastar pero cuando este llegó amados hermanos le dio otras cosas el padre ya no le dio los bienes le dio otras cosas mejores cuando dicen amén a su nombre él decía era falta de conocimiento diga mis hijos a veces son falta de conocimiento tengo que enseñarles segunda de Samuel primera de Samuel 23 25 a su nombre ¿quién vive? primera de Samuel ajá no 23 si 23 25 y se fue Saúl con su gente a buscar pero fue dado aviso a David descendió a la peña y se quedó en el desierto hermano cuando Saúl lo oyó esto siguió a David hasta el desierto aquí veía un hombre en persecución hacía unos hermanos que perseguía a David David era un hombre que buscaba las cosas de Dios e interesantes y era pastor de ovejas y este era buscando burras amén a veces nos equivocamos con el pastorado pero no es tanto eso sino vamos a ver que esto a los hermanos nos enseña que siempre hay cosas contrarias amén al evangelio entonces amén hay veces sabemos hombres contrarios a veces mujeres contrarias a veces todos lo pensamos pero vamos otra vez a primera Samuel 2.23 a su nombre quien vive Cristo amén y les digo porque hacéis estas cosas semejantes les dijo Elí a sus hijos porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder no se asuste hermano por favor cuando alguien de aquí o algún anciano o algo le diga a usted tus hijos te portan mal en la iglesia y a veces nosotros nos enojamos cuando dice amén porque nos digan estas cosas a su nombre porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes nuestros malos proceder ellos procedían mal los hijos si sus hijos amén se proceden mal acepte eso cuando dice amén versículo 24 a su nombre a su nombre no hijos no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Dios cuando los hijos se portan mal a los hermanos y sabemos que los traen yo no traigo a mis hijos porque yo no quiero para que nadie los juzgue amados hermanos pero si está bien escrito el pueblo va a ver sus procederes cuando dice amén amén pero él no les estorbó en nada y yo quiero enseñarle que nosotros tenemos que estorbarle a nuestros hijos lo que ellos tienen que hacer siendo mayores de edad cuando están en la casa porque su casa es casa de oración es la vida de usted es la vida de Dios en su casa voy a poner el ejemplo mi muchacho amados hermanos oía chistes vulgares y yo los alcance y le dije ¿sabes qué? por favor no sigas oyendo eso porque ese día mi casa es casa de Dios y tengo un brumeño más mal que no me da problemas que a través de eso está haciendo milagros el Señor tenía una gran gripa más mal oré por él y le puse mi mano sobre el refresco que le di y el Señor lo sanó pero el otro quería música y un día de estos oye yo como que estaba la música y llegué y abrí voy a entrar con permiso porque hay que pedir permiso a nuestros hijos ya grandes cuando dicen a mí cuando dicen a mí es herencia moral porque nadie voy a entrar si yo soy mayor amén de verdad entonces oye voy a entrar si entra y luego luego apagó la música pero yo tengo que estorbar eso pero si yo lo acepto no tú tienes que libre alberdillo y hacer lo que tú quieras no mi casa es casa en la oración yo tengo que que esto no es tanto el estorbo sino lo que la música hace que esto sea problema en la vida de los jóvenes que la oigan allá afuera y que la oigan con sus amigos ya es problema de ellos amén pero en mi casa no como sacerdote tengo que darle conocimiento a mis hijos que en mi casa yo soy un sacerdote de mi casa y ese hombre que tengo rumen miren ese tiene el gran montón aparatos ahí y no se oye en ninguna clase de música mejor él es más sujeto a veces son mejores los rumen viviendo con uno que los hijos cuando dice amén pero no es tanto la comparación sino que es lo que yo tengo que hacer que es lo que tengo que actuar cuando dice amén como hombre de Dios con mis hijos versículo 25 a su nombre gloria a Dios